Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este fantástico campeonato del mundo que se está celebrando en Sochi, en Rusia, y estamos todavía en la cuarta ronda. Hoy, más adelante, comenzará la quinta ronda, nos da tiempo a meter una partida más, y esta partida es brillante. Si recordáis, habíamos traído también de esta cuarta ronda la primera partida entre Vidit, Gran Maestro Indio, contra Jeffrey Sion, Gran Maestro de Estados Unidos, en la que habían jugado con los colores cambiados y Vidit logra llevarse el encuentro o la partida tras jugarla de una manera maravillosa. La tenéis todas las partidas de este grandísimo campeonato en una misma reseña, en la primera que os sale, y también en el primer mensaje que fijo, ahí está el campeonato del mundo con un enlace a estas partidas. Estamos, por lo tanto, en la segunda partida y para irse a los desempates y jugar partidas a ritmos más rápidos, Jeffrey Sion tiene que ganar con piezas negras. Difícil, pero sí lo ha logrado antes Vidit, ¿por qué no al menos intentarlo, lógicamente? Ya en el tablero por parte de Vidit, este D4, a lo que se contesta con D6. Tras estos movimientos, caballo F3, caballo F6 y más jugadas de desarrollo. Se juega este C4, G6, buscando el fianchetto del alfil de Rey, no solo Jeffrey Sion, sino también en Vidit. Alfil G7 continúa la partida y tras el fil G2, alfil F5. Como vemos, se ha dejado sin defender este punto o este peón de B7. Vidit lo ataca con dama B3 y dama C8 para defenderlo. Comentar que hemos entrado en una defensa india de Rey y tras estos movimientos se juega en la posición este caballo C3, C6 y en roque en corto por parte de ambos jugadores. Tras estos movimientos, se juega en la posición este torre E1 y alfil G4 por parte de las negras. Aquí Vidit aprovecha para ganar un poquito más de espacio en el centro, juega este E4 y tras alfil por F3, las negras pierden la pareja de alfiles y vamos a ver cómo continúa la partida. Esta continúa por parte de las piezas negras, rompiendo en el centro. Con este E5 hay capturas de peones y tras estas capturas se ha abierto la columna D. De momento, Vidit hace este movimiento C5, un peón que está sin defender, pero por otro lado está controlando casillas muy importantes como la de B6 y D6. De alguna manera, pues es una casilla en una columna abierta, quizás un caballo en un futuro podía llegar hasta esta casilla o incluso una de las torres. También controla el punto de B6 y vamos a ver cómo las negras van a intentar romper este peón ahí encallado. La partida, de hecho, continúa con este caballo de A6 atacando a este peón indefenso y tras desarrollar pieza alfil E3, además se defiende dicho peón. La idea de este movimiento no era sólo atacar a este peón, sino llevar al caballo a E6 vía C7 y tras estos movimientos la partida continúa con este torre D1 teniendo control sobre la columna abierta y caballo E6. La partida continúa con este dama C4, quizás con este caballo C6 en algún momento también las negras pueden tener la posibilidad de traer más adelante a un caballo a una casilla adelantada y las piezas negras tampoco tienen mucho que jugar. Por un lado tienen el flanco de dama que han retirado varias piezas de ahí y a lo mejor un movimiento con alguno de sus peones pues no sería del todo bueno. También el centro de momento está ocupado por las blancas, por lo tanto se juega este H5. Se gana algo despacio en el flanco de rey y también la idea en un futuro es colocar este caballo en G4. De momento Vidit juega este caballo E2 y Jeffrey Sion coloca la torre en D8 para disputar la columna abierta. La partida continúa con este alfil G2, el alfil se retira de la columna F por lo tanto todo hace ver que va a venir alguna ruptura por parte de las blancas en F4 y tras jugarse este caballo G4 atacando al alfil de E3, este se retira para salvar la pareja de alfiles. Tras estos movimientos torre por D1, torre por D1, por lo tanto las blancas vuelven a tener control sobre dicha columna y tras jugarse este dama F8 por un lado se está atacando doblemente a este peón de C5 que solo lo defiende la dama y además este movimiento con la dama quizás pueda permitir que esta torre, esta segunda torre vuelva a disputar la columna abierta. Vamos a ver cómo continúa la partida, de momento no se juega este F4 ya que hay que expulsar este caballo también molesto por parte de las negras, se juega F3 y tras caballo F6 ahora se juega este B4. Se defiende una vez más este peón de C5 y tras continuar la partida con este A5 buscando la ruptura de esta estructura de peones que tienen las blancas aquí podríamos pensar jugar un B6. Es verdad que es jugable pero de alguna manera y tras estos cambios pues las blancas cuentan con este ataque sobre el peón de C6, la torre también por contra pueden capturar en A2 pero de alguna manera hay ventaja o ligera ventaja para las blancas. No se entra en esta línea, no se juega este B6 sino que la forma de atacar por parte de Sion es jugando este A5 y tocando la base de esta mini estructura de peones. A3 para defenderlo, A por B4, A por B4 y también como vemos la columna A se ha abierto, se adueñan de ella o está controlada por las piezas negras por lo tanto a lo mejor este torre de 8 es evitable ya que en algún momento esta torre puede entrar por alguna de las filas al ataque. La partida continúa con caballo E8, la idea aquí de Jeff Friesion es reforzar esta casilla de D4 como comentábamos de momento un caballo la está defendiendo y quizás este caballo si viene a C7 y a B5 pues puede reforzar esta casilla. Esa es una de las ideas de Jeff Friesion. Mientras tanto, Vidit juega este F4 que habíamos comentado directo, había hecho una parada para expulsar al caballo de G4 y tras este F4 se juega y se activa un poquito más la dama defendiendo una vez más este caballo de E6. Es verdad que aquí las negras podrían haber capturado pero tras esta recaptura por parte de las blancas la entrada en F5 de alguna manera iba a ser inevitable por lo que aquí prefiere jugar este dama E7 y tras estos movimientos permite primero jugar este alfil H3, doble ataque como decimos sobre este caballo de E6 además que ahora la dama lo está defendiendo hay que comentar que esta dama está en la misma diagonal que el rey enemigo por lo que este alfil H3 también refuerza esta casilla de F5 quizás para en la siguiente jugada jugarlo y intentar abrir la posición o la defensa enemiga. La partida continúa con este caballo 8C7, se está acercando a B5 como comentábamos para ese control en D4 y tras este F5 hay que capturar dicho peón. En caso de que las negras retirasen este caballo y lo llevasen a otra posición y si las blancas juegan este F por G6 este peón estaría clavado. El de F7 no podría capturar por la acción de la dama sobre el rey por lo que aquí se decide capturar en F5 y la recaptura se hace con el alfil. Podríamos pensar en hacerla con el peón y por un lado este alfil perdería fuerza en la posición y por otro lado aunque este caballo está atacado vendría directamente a D4 siguiendo una de las líneas. Aquí las blancas pueden capturar y tras esta recaptura ya en E5 el peón está pasado y en D4 también y además defendido por el alfil de casillas negras por lo que esta posición de alguna manera a las negras les daba algo más de aire en la posición. De hecho y como comentamos se captura con el alfil, por ejemplo ahora este alfil de G7 sigue sin tener proyección en la diagonal y tras estos movimientos Jeffrey Sion sigue con su plan o con su principal plan caballo B5 y alfil B2. La partida continúa con este alfil F6 si no es un movimiento de espera quizás este alfil puede, así no, puede entrar por una de estas diagonales en algún momento para activarse un poquito más y la partida continúa con este dama B3. La idea de este dama B3 es llevar esta dama a F3, tocar el punto de H5 que está sin defender y realmente dónde puede estar o comenzar o continuar con el ataque por parte de las blancas. Tras estos movimientos se juega finalmente este caballo E4 tan esperado y tras caballo P se recaptura con el peón. Quizás más sólido para las negras o más seguro hubiese sido recapturar con el caballo pero es verdad que Jeffrey Sion hay que recordar que tiene que jugar a ganar por lo tanto crea algo, si no de caos, pues con este movimiento genera este peón pasado de momento está doblemente defendido con el alfil y el caballo y la incorporación de la torre en la columna A pues va a venir más adelante y está buscando la victoria, lógicamente. Se permite este dama F3 tocando al peón de H5 y tras caballo C3 de momento se toca la torre. Torre D2 para quitarse del ataque y aquí es cuando viene este torre A4 atacando al peón de B4 por lo tanto dama por H5 y torre por B4. Ambos jugadores se capturan un peón y aquí viene un movimiento importante en la partida en la que Envidit juega este rey G2. La idea de este movimiento es de alguna manera quitar al rey de la primera fila ya que si aquí por ejemplo las piezas blancas capturan en C3 y tras esta recaptura llevan la torre a D7 podrían venir estos cambios y tras alfil por D7 C2 y en el siguiente movimiento la idea de las blancas es jugar este alfil E8 y hay temas de mate junto con la dama en F7. El tema es que tras este C2 va a venir un C1 y con la coronación viene un jaque y las negras están ganando la partida. Por lo que se juega primero este rey G2 y ahora la partida continúa con este caballo A4. Hay doble ataque por parte de las dos piezas negras al alfil de B2 y es aquí donde quería comentar que si por ejemplo las negras jugasen este torre B5 pues como vemos atacando al peón de C5 y si ahora se producen esta misma secuencia en la línea que hemos visto anteriormente torre D7, dama por D7 y alfil por las negras tienen este C2 pero al coronar no tienen jaque por lo tanto se puede jugar este alfil E8 viene la coronación pero ya es de alguna manera tarde el rey se tiene que retirar a H8 y tras este nuevo jaque rey H7 también puede venir a G8 pero el mate es inevitable y tras alfil G6 con nuevo jaque rey H6 o rey G8 pues trae el mate en pocas jugadas en ambas líneas por lo que tras estos movimientos sí que ese rey G2 de alguna manera sirve para algo. No obstante la partida como decíamos continúa con este caballo A4 doble ataque sobre este alfil se retira a C1 y tras jugarse rey F8 también de alguna manera retirándose del rey de este flanco de rey la partida continúa con este torre A2 un movimiento muy bueno también por parte de Vidit de alguna manera castiga a este caballo a no moverse la posición si esta torre entra en A8 en combinación con dama y alfil pues de alguna manera puede ser definitivo además esta torre que estaba en D2 da salida a este alfil de casillas negras la partida continúa con este dama E5 alfil F4 atacando a la dama y tras jugarse dama por C5 no hay que olvidar que las negras tienen un peón pasado no obstante el ataque de las blancas es muy fuerte dama H6 con jaque el rey viene a E7 si aquí por ejemplo se juega este alfil G7 intentando defender la posición y atacando a la dama enemiga las blancas tienen este jaque atacando a su vez a la dama y a la torre por lo tanto hay que hacer algo si el rey viene a G8 hay mate en una jugada y en caso de llevar el rey a E8 existe este dama F4 la dama ya no está siendo atacada y además pues se sigue manteniendo el ataque sobre esta dama y torre por lo tanto en esta línea las piezas blancas están ganando este alfil G7 no es posible se juega rey E7 para defender el alfil y tras estos movimientos se juega también este importantísimo E5 la idea es abrir líneas la partida continúa con dama D5 con jaque si aquí pensamos por parte de las negras en capturar con el peón las blancas podrían jugar primero este alfil G5 con un nuevo jaque y tras retirar el rey a E8 de momento esta dama no tiene entrada por la casilla de H8 vamos a ponerlo así en rojo ya que este alfil cubre dicha casilla pero ante un torre 2 este alfil ahora queda clavado y no defiende esta casilla que sería mortal para las negras tras estos movimientos es verdad que las negras pueden jugar este torre B2 defendido por el caballo y como vemos está clavando a la torre pero ya es tarde dama H8 jaque el rey no tiene movimientos los alfiles cubren todas las salidas de escape y tras dama F8 dama por E5 con nuevo jaque única también colocar la dama en medio y finalmente hay mate no es bueno para las negras capturar este peón quizás con este alfil y la partida continúa con este dama D5 jaque y además se está capturando esta torre de A2 rey H3 pero vamos a ver que no se puede capturar la torre no pasa en la partida muy rápidamente y aquí hay mate en dos jugadas E por F6 jaque el rey venga a D8 o a E8 da igual hay mate finalmente con la dama en F8 o en H8 el rey no puede escapar está la dama y también en esta casilla de C7 el alfil controla pues dicha diagonal Bidit como vemos cuenta con unos alfiles muy potentes por lo tanto tras este rey este dama D5 con jaque el rey se retira H3 no se puede capturar la torre de A2 y aquí se decide capturar finalmente este peón la partida continúa con este torre E2 ahora este alfil está clavadísimo y tras un F6 haciendo algún movimiento intentando reforzar la defensa de dicho alfil se juega torre por E5 con jaque tocando también a la dama y en esta posición decide abandonar Jeffrey Sion por lo tanto Bidit pasa con solvencia con dos puntos sobre dos ganando las dos partidas y por ver una continuación se podría capturar la torre con este F por E5 pero tras alfil G5 jaque la fuerza de los dos alfiles con la dama es inevitable hay mate en rey E8 hay varias líneas vamos a ver una de ellas dama H8 con jaque y si rey F7 las negras tienen un nuevo jaque en H7 el rey puede venir a F8 final y si viene a esta casilla pues de 8 de E8 hay mate con la dama en E7 por lo tanto aquí de momento se puede escapar pero tras este alfil no E6 dando un jaque que también podría ser válido y ganando la dama tiene más directamente este alfil H7 con jaque única rey H8 y finalmente el mate lo da el alfil de casillas negras y el rey no tiene salida o no tiene escape Vidit está en una forma espectacular y vamos a ver qué pasa en el resto de partidas un saludo y hablamos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!